Los legendarios músicos estadounidenses George Benson y Kenny G unieron su talento en un concierto especial con el que cerró el Cancún Jazz Fest. Durante poco más de tres horas, por separado y en una canción juntos, deleitaron a los cerca de 2.500 turistas reunidos en el Hotel Harp Rock Rivera Maya que durante cuatro días recibió el evento musical. En su intervención, Kenny G tocó sus éxitos más conocidos y en un momento especial rindió tributo a la música mexicana ejecutando con su particular estilo la canción Sabor a mí del maestro Álvaro Carrillo. George Benson, Kenny G y Jesse Cook encabezaron el cartel del Cancún Jazz Fest durante cuatro días. Con información e imágenes de Mario Vázquez Vázquez, corresponsal en Cancún, Notimex.